Contigo aprendí Que existen nuevas y mejores Emociones Contigo aprendí A conocer un mundo lleno De ilusiones Aprendí Que la semana tiene más de siete días A ser mayores mis contadas alegrías Y a ser dichoso yo contigo lo aprendí Contigo aprendí A ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí Que tu presencia no la cambio por ninguna Aprendí Que puede un beso ser más grande y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas yo contigo las viví Y contigo aprendí Que yo nací el día en que te conocí Contigo aprendí A ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí Que tu presencia no la cambio por ninguna Aprendí Que puede un beso ser más grande y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas Las cosas buenas yo contigo las viví Contigo aprendí Y contigo aprendí Que yo nací el día en que te conocí Y contigo aprendí Que yo nací el día en que te conocí Que yo nací el día en que te conocí Que yo nací el día en que te conocí